Buenos días mis amigas, aquí estoy con ustedes una vez más para hacer este diseño, pero esta vez son muy sencillas, como ustedes ven, se dejaría solo el rojo y haremos este diseño en esta uñita aquí. Antes de nada, quería darle las gracias por estos días, todo su apoyo, toda su preocupación por mí, no he estado tanto bien, como ustedes saben que yo tengo problemas en la vista y no he estado tanto bien en estos días, por eso es que no he subido ningún video, ni puesto fotos ni nada, simplemente he dado un ojeado así los videos que ustedes han subido, comentado algunos, otros no los he hecho, pero bueno, lo que quiero que sepan que ustedes siempre están presentes, que cada vez que suben un videíto yo los veo, le doy mi dedito arriba y bueno, espero yo haya mejorado y poder hacer tutoriales y subir, cargar algún video. Por el momento estoy haciendo algo sencillo porque no me puedo esforzar todavía mucho. Esto yo, esta, lo usamos la uña entera así como estamos con ahora y el diseño lo usamos solamente en una, en esta, algo sencillo o algo extravagante, pero bueno, casi siempre algo sencillito en un solo dedo, que sería este. Entonces yo hice esta florecilla que se ve aquí y con los puntitos con el dotintor. Entonces yo usé para eso este color rojo de la Kiko, muy bueno porque seca rapidísimo este color de la Kiko. Utilizaré este plateado que me encanta, que casi siempre que hago un diseño trato de meterlo porque me fascina propio y utilizaré el negro. Utilizaré también una piedrecilla color plata o blanca y ahora nos disponemos a hacer en nuestro video con esto. Empezaremos con el negro a hacer en este. una florecilla. No sé si se verá bien. Trataré de hacer lo mejor que pueda porque como ustedes saben, no puedo encender la otra luz porque si no se ve muy claro. Y aquí hemos hecho nuestro cuarto pétalo. Retoco este. Y tenemos nuestra florecilla. Entonces yo ahora con el plateado, ¿qué hago? Justo para darle un poco de luz, un poco de iluminación. Hago el circulito del medio y en las puntas del pétalo. A ver si logro que se vea mejor aquí. Es que me tiembla un poquito la mano. En las puntillas de los pétalos trato de dar, doy una pasada tratando de dar un poco de iluminación. Y ahora le pongo la piedrecilla blanca. Le pongo una piedrecilla blanca en el medio. Y entonces con el dotting tool pincel. Yo en este caso utilizaré el pincelito. hacemos los puntitos. Así. De esta manera. La forma de arco. De arriba hacia abajo. Y simplemente ya tenemos hecha nuestra nariz. Claramente este es de esta manera. Este es diverso. Pero lo hice propio al gusto, decimos, al gusto mío. Este está más arqueado andando hacia la izquierda. Y este está menos arqueado y un poquito más para abajo andando hacia la derecha. Y este está menos arqueado y un poquito más para abajo y un poquito más para abajo y un poquito más para abajo. Y este está menos arqueado y un poquito más para abajo y un poquito más para abajo y un poquito más para abajo.